Seguimos en la edición central de QM Noticias y ya está con nosotros Lisandro Sabanés. ¿Qué tal, Lisandro? Para ayudarnos a entender un poco qué ha pasado esta semana a nivel internacional. Bueno, no sé si tanto. Vamos a hacer el esfuerzo, por lo menos. Comencemos con lo que es en este momento la noticia del día, o la imagen, si querés, del día, en el marco de lo que fue el encuentro entre la primer ministra alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La clásica foto y toma de imágenes post-encuentro, los dos sentados ahí. Y ahí veíamos la traducción en un momento. No sé si ya lo pasaron o no, creo que ahora viene. Vas a ver que Angela Merkel le sugiere a su par estadounidense tomarse la mano. Un clásico de este tipo de fotos, ¿no? Un gesto de cordialidad, de buena relación. Y Trump hace de cuenta como que no escuchó nada. Acá le dice, le gritan los camarógrafos y ella le dice, le dejó a tu copa handshake, quiere que le dé la mano. Y ahí está el señor Trump mirando a cámara. No escuchó. No escuchó. ¿Usted cree que no escuchó? Para mí se hizo el otro. Y eludió el gesto de cordialidad y alimentó, bueno, aún más si cabe la posibilidad del personaje, ¿no? Este hombre que ha irrumpido nada menos que en la Casa Blanca, un símbolo tal vez máximo del poder político del mundo, y con un estilo muy particular, alterando las normas tradicionales, alterando usos y costumbres, y llevando adelante políticas que, bueno, son irritativas para muchos sectores, que generan mucha polémica. Digamos, no es solo una cuestión de estilo, ¿no? En este caso estamos atendiendo una cuestión de estilo que esconde tal vez diferencias muy grandes porque Trump, en el marco de esta visita, marcó puntualmente su diferenciación con Angela Merkel respecto al tema de la inmigración. Trump dijo, la inmigración no es un derecho, lo prioritario es la seguridad de nuestros ciudadanos, la inmigración es un lujo. Entonces, se diferenció de Angela Merkel, que ha, de alguna manera, abierto las puertas de Alemania, con ciertas restricciones, pero ha permitido que muchos inmigrantes sirios, refugiados sirios, expulsados por la guerra civil que hay en Siria hace seis años, arriben a Alemania, que es como el destino soñado para los sirios, y esto le ha generado, inclusive, muchas críticas dentro de su propio espacio político. Merkel, que va en septiembre por una nueva reelección, en la quinta reelección como primer ministra. Me parece que este gesto descortés de Donald Trump esconde un intento de diferenciación política, es decir, no somos lo mismo con Angela Merkel, con su estilo particular, uno está acostumbrado por ahí, tal vez la hipocresía, si querés, de darse la mano. Sí, o cumplir con el protocolo. O cumplir con el protocolo, si querés ser más generosa, que también es una visión por ahí más centrada, cumplir con el protocolo. Bueno, Trump, está claro, no cumple con los protocolos. Bien. Hermosa la carita de Trump, mirando para lo de él. Ni siquiera la mira. No, nada, ni la registro. Sí, la verdad, poco caballero para empezar el señor Donald Trump. Bueno, ¿en qué más tenemos? Bueno, tenemos más información internacional que tiene que ver con lo que viene pasando en la hermana República del Brasil, donde no ceden las tensiones judiciales, que a su vez traen muchas otras derivaciones que tienen que ver con lo político y con lo económico, ¿ok? En este caso nos afecta directamente a la Argentina por los estrechos vínculos comerciales, más allá de lo cultural que hay con Brasil. Y ahora lo que está ahí encapsulado, pero que se empieza a filtrar cada vez más, son las delaciones de toda la jerarquía del grupo Overdrech, el grupo empresarial más poderoso de Brasil. Su director, Marcelo Overdrech, está preso hace dos años, acusado de corrupción, de haber corrompido a diferentes dirigentes y funcionarios brasileros de gobierno para favorecer a su empresa en contrataciones del Estado. Y Overdrech y toda la plana jerárquica de su empresa se han amparado en un sistema de delación premiada que tiene la legislación brasilera que establece que si vos delatás a tus cómplices, te morigeran la pena. Si devolvés el dinero mal habido. Entonces, Overdrech ha decidido, como política empresarial, delatar a todos los políticos, a todos los funcionarios que participaron de la corrupción, de todo el circuito de corrupción en los últimos años, no solo en Brasil, en toda Latinoamérica. Viene salpicando a muchos países. El expresidente Toledo en Perú en fuga, el presidente Santos en Colombia, reconociendo que hubo aportes ilegales en su campaña. En Argentina está el caso de Arribas, el jefe de la SIDE involucrado. En Venezuela también está. No distingue tono ni color político. Overdrech de la mano de lo que fue la expansión brasilera en los primeros años de este siglo. Se expandió por toda Latinoamérica y, bueno, ahora empieza a volverle todo ese encontro porque hay episodios de corrupción en todos lados. Pero particularmente en Brasil, Luciana, hay cinco gobernadores que están mencionados en la delación, de la cual todavía no se sabe, lo que hay es lo que se filtra. Claro. Muchos legisladores importantes y seis ministros del presidente Temer, que por ahora él viene zafando. De eso tiene otras causas que lo ponen en la cuerda floja. Recordemos que Temer es un presidente que llegó después de la destitución de Dilma Rousseff, a la cual no le descubrieron casos de corrupción. La destituyeron por malos manejos de fondos, digamos, resignación de fondos, de partidas hechas de manera incorrecta. Pero Temer tiene una denuncia por, digamos, lo que fue su campaña junto con Dilma de aportes ilegales. No está mencionado el caso Obrecht, pero tiene seis de sus ministros mencionados y hay mucha expectativa en Brasil de qué va a pasar. Si él los va a poder sostener cuando esto empiece a cobrar fuerza, digamos, en los próximos días, en los medios y en la opinión pública. Y si no los puede sostener, ¿cómo se va a sostener a sí mismo? El mismo, claro. Teniendo medio gabinete, varios ministros importantes involucrados en estas denuncias, en estas delaciones que hace Obrecht de circuitos de corrupción. Porque Brasil quedó como bastante movilizado y politizado a partir de la dimisión de... Mucha gente en las calles que no se fue. Protestaban contra... Primero protestaban contra el Mundial. En realidad esto empieza hace tres años con un... Como todo, ¿no? Empieza con algo chiquitito que fue la suba del precio del transporte público en San Pablo. Un aumento del colectivo que generó mucha molestar y la gente que sale a la calle o gente que sale a la calle a protestar. Eso empieza a tomar forma con protestas contra los gastos excesivos del Mundial de Fútbol. Algo insólito, pero un país futbolero como Brasil mucha disconformidad con el exceso de gastos generados a partir del Mundial. Eso se lleva puesto de alguna manera porque la toma de la oposición de la calle se llevó apuesta a Dilma. Más allá de lo formal, me parece que lo que debilitó a Dilma y la empujó a salir fue que perdió todo respaldo en la calle, respaldo popular. Y ahora esa gente que también protesta contra Temer, sumados a los de Dilma que protestan si se quiere por cierto rencor. Pero mucha gente que protestó contra Dilma protestando ahora contra Temer, el Fora Temer que se instala con fuerza y, bueno, por si faltaba algún dato, ahora tenemos seis ministros, cinco gobernadores, entre ellos el de Río de Janeiro, Sergio Pessoa. Es como si, trasladándolo a Argentina, como si, no quiero hacer ningún nombre en particular, pero si el gobernador de Córdoba o la misma María Eugenia Vidal quedara involucrado en una delación de un empresario como si fuera Luis Pagani de Arcor, un empresario importantísimo de lo que es Brasil, que es de por sí un país grande en sí mismo. Claro, Estados con mucho peso en cuanto a población, en cuanto a representación. A representatividad, claro, y ahí está Pessoa metido también en este lío. Bueno, y queremos hablar un poquito de Perú, lo que pasó en Perú. también otra imagen que se viralizó, que rivaliza ahora en las redes junto con el no saludo de Merkel y Trump, que tiene que ver con una luz que se ha dado en varios sitios de Perú, pero esta imagen particularmente es de Lima, una mujer de 32 años, muy fuerte, estas cosas, porque uno las ha leído, ha leído de los saludes. Pero no dimensiona lo que es diferente, ¿no? testimonios así tan fuertes, la tecnología permite cada vez visualizar más cosas que antes uno se imaginaba y, bueno, cómo sale caminando, por suerte sobrevivió, llena de barro, pero sobreviviendo, ahí estaba criando chanchos la mujer en un ámbito rural dentro de Lima, en zonas suburbanas de Lima, también su marido y sus hijos, todos sobrevivieron, pero queda el testimonio fuerte de lo que fue la luz que ha afectado varias zonas de Perú. Sí, fue muy importante lo que se vivió en las últimas horas en Perú, esto tiene que ver con la corriente del Niño del Este, que está focalizada, es una corriente que al estar focalizada en tan poquitos países de la ribera del Pacífico, se concentra y los efectos son devastadores. Claro, claro. Bueno, el cambio climático que está ahí, aunque no lo terminemos de ver, afectándonos casi... Sí, cada vez más, ¿no? Y cada vez lo vemos más. Cada vez lo vemos más, es cierto. Bueno, gracias. No, por favor, un placer. Lo esperamos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene.